La crisis climática Existe en el mundo un sector crucial para mitigar la crisis climática que se avecina. Son los bosques. Los bosques aportan enormes cantidades de oxígeno, a la vez que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono. Nos encontramos en la cadena boscosa que cubre el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Aquí habitan una gran cantidad de pueblos y comunidades que tienen en posesión grandes hectáreas de bosque. Aquí, como en muchas partes del mundo, los bosques que están alrededor de las ciudades son los que proveen recursos vitales como el agua y el oxígeno. Estos pueblos comparten una raíz que ha permitido el resguardo de sus miles de hectáreas de bosques. Es la tenencia colectiva de la tierra, que se expresa legalmente en tierras comunales o ejidales y que no se pueden vender. La sociedad tiene el reto de repensar el modelo económico, que es el motor de la crisis climática. Mientras que en los habitantes de las ciudades está la deuda de poner a los bosques en el centro de la conciencia. Entre tanto, las comunidades resguardan el bosque, pues significa su pasado, su presente y su futuro. Comunidades forestales ante la crisis climática.